Hola, buenos días, oigan, no manchen, me acabo de despertar, pero ayer antes de dormirnos, Luis y yo dijimos, el que se levante primero va a ir por pan, y yo dije, ay, obvio vas a ir tú, porque Luis siempre parece niño, o sea, hagan de cuenta, es entre semana y se levanta bien tarde y al trabajo se va bien tarde, porque, no sé, como que le gana la hueva, y, por ejemplo, hoy, los días domingos, como hoy, que tiene chance de dormirse todo el santo día, a las 7 ya está habiendo partidos, o no sé, le digo, ay, seguramente vas a ser tú, y yo pensé que él se iba a levantar temprano, y no, son las 11, 20, y ahorita que yo iba saliendo apenas, él se iba levantando, yo dije, bueno, gracias a Dios que ya durmió un poquito mejor, pero yo pensé que él iba a ser el que iba a venir por pan, y entonces, pues no, me tocó venir a mí, yo me levanté primero, que también ya es tarde, o sea, ya, no manchen, pero me levanté, ¿saben por qué? porque como que había un vecino que andaba cortando el pasto, y la maquinita, ay, me choca el ruido, estaba el ruido, y como que ya saben, cuando estás así dormido, cualquier ruidito te molesta, a mí, entonces, pues me levantó el ruido del vecino, que anda, se le ocurre cortar el pasto domingo en la mañana, que no manche, el domingo no es día para andar haciendo quiaceres laboriosos, así que bueno, pues dejen, agarro un poquito de pan, para desayunar, regresar, arreglarme, y después irnos a misa, ah, porque hoy Iker va a ir a ver la película de Sonic, se estrenó el viernes la película, pero, pues el viernes Luis llega bien tarde del trabajo, y ayer fuimos a la fiesta, y dijo, mejor vamos, vamos hoy, o sea, que hoy van a ir, nada más va a ir él, o sea, Iker, Luis, y creo que van a invitar a su primito, eh, porque, pues es en inglés, que chiste tiene que yo vaya, yo no le voy a entender, entonces, mejor que se vayan, la Prín y yo nos vamos al mall, o por ahí algún otro lugar, y listo, ya llegué aquí a la panadería, dejen, voy, a ver, hola, buenos días, ay, señoritas, no hombre, yo cada que vengo aquí a la panadería, me quedo al chisme, plática y plática, y ya son las doce, ay, es que yo me entretengo en la plática, y luego atrás de mí estaba formado un señor, y ya cuando le digo a la muchacha, ay no, ya me voy, y luego, el señor dice, y luego, oiga, ¿qué pasó? y le dije, ay, también estaba en la plática, y dice, pues sí, dice, aquí me tienen entretenido, si no me atienden de pérdiz, déjenme entero, ay, ay, ese señor tan chismoso, pero bueno, ya, ahorita Luis me va a decir, bueno, pues, ¿fuiste a hacer el pan o qué? y aquí lo traigo, miren, así, y ya está, y ahorita para llegar a arreglarme, una hoja después, hola, llegamos, miren, aquí en la iglesia están lavando coches, creo que les dejé el mío, estoy pensando, vámonos, vámonos papi, ¿por qué te trajiste tu mochila, hijo? no sé, vámonos, vente papi, tengan cuidado con los carros, porque ya, ya todos salieron con hambre, ya se quieren ir rápido, ay, hace mucho aire, oigan, y nada más vinimos a cambiarnos los zapatos, y que se va a cambiar de ropa, porque se va a llevar su ovni de, de Sonic, nada más que, ay, estoy esperando a que mi marido me habla a la puerta, él trae la llave, listo, miren, ya ahí quedó, estos ando más a gusto, y como vamos a ir al mall, vamos a andar caminando, también voy a cambiar de bolsa, miren, me llevé esta a misa, pero esta nada más es así, la voy a cambiar por mi mochila, ando más a gusto, así con esta colgada en los hombros, porque no me canso nomás de uno, oiga, pues ya nos vamos al cine, y miren, Iker anda grabando para su canal, para que vayan y vean el vlog, donde él va a ir a ver la película, vayan a suscribir a mi mamá y a mí, vayan a suscribirse a su canal, sale, él anda grabando todo el proceso de que va a ir, de que fue a misa, después de misa va a ir a la película, ¿qué más papi? Mira lo que pasó, un accidente, es mucho caro, llegamos, al mall, no, a la tienda, a la tienda mi amor, oigan pues Iker y Luis, ya se quedaron ahí en el cine, ya venimos aquí, nosotros voy a llevar a la prima, a que se suba a los carritos, y que se compre unos, ah no, ya trae dulces, ¿cuántos dulces traes? hola, bueno dulces ya no necesita, ya los trae, porque pasaron al dólar, porque no manchen en el cine, salen bien caros, oigan la princesa quiere subir en esos monitos, vamos a ver, a ver si le sabe, nunca se ha subido uno, a ver, a ver vamos a ver, pues no sé ni cómo se le da mamá, no, le tienes que apachurrar aquí, mira, espérate, espérate, suéltale, dale vuelta, eso, despacio mami, ah ok, pero ten cuidado con la gente, porque puedes chocar, dale, ten cuidado con la gente mami, miren la frijent, ya es toda una experta, de volada la agarró, miren la jime, ya se cansó, ya se cansó de apachurar, porque tiene que apachurar un botoncito con el dedo, y dice que ya se le durmió el dedillo, entonces aquí andamos las dos, trepadas, oigan, ya están cerrando todas las tiendas del mall, entonces nos venimos aquí a la sala del cine, aquí está como una sala de espera, y aquí vamos a esperar a ver a qué hora sale mi marido, y estos niños porque ya está medio pera andar allá en el mall, porque todas las tiendas ya las están cerrando, como es domingo, todos cierran temprano a las seis, y ya son las, miren, ya faltan ocho minutos para las seis, entonces ya están cerrando todo, y me voy a estar a ver si no me corren, van a decir, ¿usted señora qué está haciendo aquí con esta bendición? ¿Se llama a mí? Ay Dios mío, a ver si ya no tardan mucho estos hombres, una hora después, ¿eh? ¿No? Bájense de ahí papi, bueno, y que ya terminó aquí su video, vayan a verlo a su canal, seguramente por allá va a estar, ¿verdad papi? ¿Qué tal te pareció la película? Muy chida, ¿tuvo chida? Guau, ¿de qué se trató o qué? ¿Eh? ¿De qué se trató? Había dos nuevos personajes, digo tres, ajá, uno lo vimos, damos por un ratito, la primera movie, esa se llama, todos en Naranja, donde Naranja y salió, era un movie, pero todo diferente, bueno, pues ya se nos dejó, la hora miren, ya estaba lleno, y ya está bien vacío, es porque ya cerraron el mall, entonces ya nos, vamos, siéntate mami, oigan, pues vine aquí por unos tacos, porque ya me andaba del hambre, nos matamos el hambre con pura chuchería, y miren, ya aquí tengo la orden, pero, como ya ven que también vienen los niños con nosotros, Luis se fue aquí enfrente, a pedir unas hamburguesas para los niños, quieren McDonald's, y me dejó aquí, en lo que fue a pedir en las hamburguesas, y en lo que me daban, pero, yo dije, como aquí siempre tardan un chorro, yo dije, uno, yo dije, Luis va a llegar primero que yo, y no, me atendieron primero a mí que a él, y miren, y eso que hay un chorro de gente, por eso mismo, yo dije, no déjame, porque se van a tardar en lo que me atienden, en lo que me dan mi orden, tú regresas, y miren, aquí estoy esperándolo, a ver si no se enfríen los tacos, y hasta está como que oscureciendo, vean, al día siguiente, hello, oigan, pues, buenos días, ando bien triste, yo les quería bloguear, porque, como les dije en el TikTok, que subía ahorita en la mañana, yo les quería grabarlo, el día de Pascua, el día de que se le esconden huevitos, a los niños, como con dulces, pero ayer estuvo, bien feo el clima, como fresco, estaba como queriendo llover todo el día, y pues dije, ni para qué les blogueo, pues, nomás les voy a grabar las nubes grises, y pues no, entonces, hoy como que ya me dio, se acomode el clima, y, a ver si vamos de ratito a la casa de mi suegra, a esconderle los huevitos a los niños, pero, ¿saben qué? Luis me habló ahorita en la mañana, y me dice que, que vayamos a comer a un restaurante, que, pero que haga tortillas, porque ahí no dan, que haga tortillas, y que haga unas salsas, digo, ay no manches, mejor dime que cocine aquí en la casa, entonces, todavía tengo que ir por mi lonche, me levanté temprano, porque según dije, voy a, este, voy a lavar, para irnos allá con mi suegra, y, y hacer eso de los huevos con los niños, si me levanté bien temprano, no miren, ya tengo ahí ropa colgada, que ya, ya está para secarse, pero nada más, salió esa lavadora, y, cuando se despertó la print, fui, me acosté un ratito con ella, y me quedé dormida, ay no, de verdad que, ay no, y me levanté, ya era casi la una, yo madre mía, según yo me levanté temprano, para terminar de lavar, y avanzar, y no sé qué, y ahorita ya van a ser las dos de la tarde, y apenas voy a ir por mi, por mi mandado, entonces, voy a ir así a la carrerita, a buscar siquiera unos aguacates, para hacer un guacamole, a ver si encuentro, eh, aguacates maduros, porque, cuando traigo, casi siempre los traigo verdes, para que se maduren aquí en la casa, y todo, porque si los traigo maduros, muchas veces ya están bien negros, de adentro, y pues bueno, entonces, pues miren, ando así bien a las carreras, así que, no, este, ahorita ya terminé ahí, de colgar esa ropa, y yo creo que ya mejor, me voy por mi mandado, y ahorita que, ya se llegue la hora de ir por Iker, vengo, termino de, de lavar, y me lo llevo con mi suegra, porque, ay Dios mío, es que Luis, me ponen unos aprietos, que yo digo, madre mía, siempre le digo, avísame antes, para yo prevenirme, hasta con el tiempo, porque yo me veo bien presionada, cuando él me avisa, de que vamos a ir a tal lugar, un día, ese mero día, y yo, queriendo hacer tantas cosas, o sea, le digo, me debes de avisar, con anticipación, las cosas, porque, no estoy aquí en la casa, como que, ah, pues ahí está esperando, a ver, si al señor, se le ocurre, ir a algún lugar, ay no, pero bueno, dejen, voy a ver, cómo me va, voy a ir por mi mandado, ya, ya ni me voy a hacer nada, vámonos mami, ponte un suéter, porque creo que está, como fresquito, pero, gracias a Dios, que ya salió el sol, ya salió el sol, miren, como para que se seque, y pues, vámonos, en el nombre de Dios, eh, cuando me avisó Luis, de lo del restaurante, pues ya está, terminé, ya hasta hice las tortillas, pues miren, aquí las tengo, miren, dejen, de hecho, las he hecho a una bolsita, porque si las dejo aquí, se me van a hacer duras, y no quiero hacer otra vez, es que como, oyen, hoy cuando le hice lonche, pues no tenía tortillas, entonces, eh, me puse a hacerle, para ponerle lonche, y aproveché para hacer un poquito más, entonces, fue suerte, de hacer tortillas, así como para llevarme, llevarme, no sé en qué me las voy a llevar, para que estén calientes, porque yo no tengo así, un tortillero, que mantenga las cosas calientes, a lo mejor en aluminio, y a ver si por ahí, un mesero nos las calienta, o no sé, pero bueno, dejen, ya las meto aquí, miren, y luego saben también, qué me pasó, ahorita en la mañana, yo dije, ay no, es que por qué me dormí, todo me pasó eso, porque me dormí, y se me fue ahí, no sé cuántas horas dormida, como dos, que la princesa despertó, como a las once, ya era casi la una, cuando me desperté, y me quería hacer las uñas, me las quería pintar, y miren, ahorita me las pinté a la carrera, pero no se me secó bien el esmalte, y ya está todo feo, me choca, me choca, pero bueno, ya venimos aquí en camino, vamos a hacer lo que alcance, porque otra cosa ya no puedo hacer, no puedo regresar el tiempo, para cambiar las cosas, ya se me fue el tiempo, ya no hice lo que quería hacer, bueno, eso espero alcanzar todavía, pero, siendo honestas, es que miren, a mí lo que menos me gusta, es andar presionada, a mí no me gusta andar a las carreras, no me gusta hacer las cosas, a las carreras, por eso siempre le digo a Luis, avísame con tiempo, cuando tengas un plan, o algo, yo sé que hay cosas, que a veces no se planean, y yo le digo, porque el lunes, si tú sabes que los lunes, yo ando como gallina descabezada, que no sé ni por dónde empezar, a recoger mi casa, tengo que ir al lonche, tengo que lavar, tengo que hacer mil cosas, o sea, solo a él se le ocurre, aceptar una invitación, en lunes, ay no, 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 o sea, de verdad, a mí, las fechas, que menos me gusta, este, este, como que hacer cosas, no sé, ir a fiestas, o hacer cosas, que no están dentro de mi, como que de mi plan, de siempre, como de mi rutina, es los domingos, y los lunes, los domingos, no me gusta desvelarme, no me gusta ir a algún otro, los lunes para mí, lo digo, los domingos para mí, son de hueva, de descansar, para el lunes, empezar con todo, y los lunes, tampoco me gusta, salir a otra cosa, porque, los lunes es cuando, ustedes saben, cuando más le avanzo a mi casa, cuando hago todo, limpieza profunda, lavo, hago mi, despensa, hago de todo, y miren, a mi maridito, se le ocurre, aceptar una invitación, para ir a comer al restaurante, ay caray, aquí hay una patrulla, pero pues miren, ahora sí que como dice el dicho, al mal tiempo, buena cara, no pasa nada, si lo que tenía planeado para hoy, lo hago mañana, aunque pues, las cosas, no me gustan así, no me gusta hacerlas así, pero, bueno, voy a pensar de que no pasa nada, tranquila, lo que no alcances a hacer hoy, lo haces mañana, pero bueno, vamos, más tarde, oigan, pues ya estoy aquí en la fila, ya se llegó la hora de llegar, de venir por Iker, y nada más alcancé a ir a Aldi, hacia la carrerita, nada más, este, por lo que más me urgía, porque ya no hay papel de baño en la casa, y, ¿qué otra cosa me urgía? no me acuerdo, ¿qué otra cosa? y es que la Prín quería pasar al Dollar Tree, a traerle una sorpresa a tu hermano, ¿verdad mami? este es mío, es Pín, que me encanta, Pín, ahí traen sus hijas, miren, a mi hermano, le gusta mucho Blue, como Sony, ándale, sí, entonces, también por eso, porque, ya no iba a alcanzar a pasar, a otra tienda, y, pues ya me vine, ya estoy aquí en la fila, y yo tengo unas ganas, de dormirme, que yo, me quiero dormir, ¿me despiertas cuando ya avance la fila, mami? ay no, no, ya no tarda en avanzar la fila, ya es la hora, mami, este calor sirve como es de mi papá, ay de veras, yo creo que, de aquí me voy a ir, a otra tienda con Iker, sorry por él, pero ni modo, va a tocar, ir este, va a tocar que él me acompañe, aunque no le guste, pero, y vos, aquí como, él no le gustan las tiendas, ándale, él no le gustan las tiendas, nada más, nada más las, las de juguetes, si, si las, si la compra algo, si me chantajean, que solamente si les compro algo, pero, eso solo se lo pueden hacer a su papá, a mí no me chantajean, hay veces que, que Luis va, y ellos saben, que a él, lo dominan, pero, conmigo no es tan fácil, la cosa, ¿verdad que no mami? pues, sí, pues miren, ya andamos aquí en la tienda, y de paso voy a agarrar otras cositas, para, ahorita lo de los huevos, escondérselos, son todos los chocolates, miren, nada más que tienen forma de conejo, y tienen también estos huevitos, que adentro traen como un dulce, y bueno, vengo todavía como con el corazón así, que se me hace, que se me sale, porque, le estaba platicando a Iker, que, que, estaba pagando yo en la tienda, y el señor que estaba delante de mí, estaba, pasé a las cajas donde uno paga solo, entonces, había un señor que nada más estaba hecha, y hecha las bolsas, y las bolsas las pasaba a su carrito, pero no las estaba escaneando, no estaba pagando, y, ay no, yo dije, porque me toca ver estas cosas, me quedé con la culpa, de que no dije nada, o sea, yo, tenía como que, y si le digo al de la tienda, o sea, pensaba decirle a Iker, porque obviamente, como le iba a decir, vean, como, estaba pensando, decirle al de la tienda, pero, el señor estaba escaneando pura comida, y también me dio como cosa, dije, que tal Iker no tiene para comer, ay no, no supe que hacer, y me vine así, me vine sin decir nada, nomás me vine con la culpa, ay no, siento tan feo, pero bueno, Dios todo lo ve, y además, pues esas tiendas, tienen un montón de cámaras, hasta se me hace como increíble, que no puedan ver, y de hecho, hay muchos como cajeros, que revisan, pues, que cuando uno, según paga solo, pues escaneé todas las cosas, que trae en el carrito, además, en la puerta, siempre hay alguien de seguridad, que también a veces, te está revisando el ticket, de que todo lo que pagaste, sea lo que lleves en el carrito, y el señor salió, como si nada, ni la alarma sonó, ahí estaban los de seguridad, y ellos ahí, como que de adorno, y yo, me vine con toda la culpa, de que no dije nada, pero, ay no, ay no, me toca ver cosas, que digo, ay Diosito, por qué me pones en esta situación, pero bueno, es que también, ya ven que dice, que tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata, entonces, como me sentí, hasta como, hasta como culpable, de ver eso, y no haber dicho nada, ay no, si, 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 y que tiene razón, o sea, si yo hubiera dicho, eh, lo que estaba viendo, y el señor no, no hubiera tenido de verdad, para comer, o para comprar su comida, también me hubiera sentido culpable, porque, pues yo no sé, si, que tal y tiene niños, ay no, yo no supe qué hacer, y miren, yo mejor me hice la de la vista gorda, que no vi nada, y así, porque no manchen, es una situación, bien embarazosa, pero bueno, ya venimos aquí, ya pasé a dejar, la casa, a la casa, este, el mandado, porque trae a queso, trae a leche, ya saben que eso se echa a perder, ya venimos aquí, con los huevos, miren, bueno, pues miren, ya nada más prácticamente fui, y dejé a los niños, ahí con mi suegra, porque, este, pues ya no me, me da chance de, ya no me da chance de quedarme con ellos, ya son las cinco y media, y, creo que para ir a ese restaurante, se necesita como reservación, entonces, la reservación está a las siete, en lo que me baño, no, les dije, no, ya ahí quédense con sus huevos, y yo ya me voy, y ahí los dejé, entonces, yo ahorita voy para la casa, voy a llegar rapidito, a darme un baño, y, pues para irnos, porque, ay no, 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 no les digo, no me, ay no, pero bueno, ya ni, ni llorar es bueno, ya es lo que se va a hacer, y ni modo, bueno, miren, este fue el maquillaje, que me alcanzó el tiempo, solamente me puse una basecita, brillito en el lagrimal, y mi, un labial rosita, no me puse ni pestañas, porque dije, no, de todas maneras, nada más vamos a comer, y listo, así que bueno, me voy a ir a cambiar, ya para irnos, porque, voy a calentar tortillas, porque ya saben, hice tortillas, para llevar, voy a poner la salsa, en unos trastecitos, con tapa, para llevármelos, en mi bolsa, ay que vergüenza, ahí también me llevaron unos limoncitos, entonces, bueno, pues ya nos vamos, oigan, pues lista, miren lo que llevo en mi bolsa, llevo limones, llevo las tortillas, y hasta abajo van unas salsas, ay, todo con tal de comer rico, así que bueno, pues vámonos, porque ya, ya es la hora, ya es la hora, ay, bueno, pues después de toda la aventura, de hoy, ya me estoy aquí desmaquillando, ya me voy a lavar la cara, ya nos vamos a ir a dormir, porque, pues mañana, otro día más, primeramente Dios, así que bueno, yo me despido de ustedes, ya aquí con mi carita, sin maquillaje, me la voy a ir a ir a lavar, y pues nada, muchísimas gracias por ver, si Diosito nos lo permite, nos vemos en un próximo video, buenas noches, y pues les platico, muchos de ustedes ya saben, que mis lunes son de locos, porque me gusta hacer limpieza profunda, de absolutamente toda mi casa, mi estudio, lavar brochas, lavar ropa, pero este lunes fue un poquito diferente, porque los niños se quedaron con ganas, de festejar la Pascua el domingo, porque pues no se pudo por el clima, pero una vez hecho eso, yo me regresé a mi casa, para darme una manita de gato, hacer unas tortillas, y unas salsas, porque íbamos a ir a comer, a un restaurante esos bien nice, en donde no dan ni tortillas, ni salsas, ay no, y es que nosotros ya habíamos ido anteriormente, pero siempre habíamos dicho, que lo único que les hace falta, es dar unas tortillitas, y una salsa bien picosa, un limoncito, y con pena y todo, disfrutamos bien rico la comida, los meseros eran bien curiosos, porque casi todos fueron a ver que traíamos,